Vamos a comenzar las actividades de nuestro pequeño seminario llamado Campus Debate y el tema con el que lo vamos a abrir es un tema que está de bastante actualidad, que es el IPv6. Como sabéis, este año contamos con red IPv6 dentro de Campus Party y esto implica, pues nos lo van a estar explicando ellos, porque mejores expertos que los que tenemos sentados en esta mesa no podríamos tener. Tenemos a Carlos Rariucendo, que tiene Telefónica I+. Tenemos también a Jordi Palet, que es responsable del grupo de educación del IPv6 Forum y tenemos a Carlos Manuel Estevez, que pertenece a la organización de Campus Party. Ellos nos contarán qué implica este nuevo protocolo, qué significa que las direcciones del IPv4 se hayan acabado, qué consecuencias puede tener y hacia dónde va el futuro de Internet. Así que, sin más, os dejo con ellos. Gracias, Issa. Les agradecemos a todos su presencia acá, a las personas que nos están viendo por streaming también. Un abrazo, un cordial saludo desde Valencia, desde este espectacular recinto que es el Museo de las Artes y las Ciencias. Y, pues, como para caldear un poco el asunto, mi papel acá no es tan técnico definitivamente, pero sí plantear algunas cosillas que yo creo que mis compañeros de mesa no solamente van a profundizar, sino ampliar e incluso a contradecir en algunos casos. Y, pues, esperar que la participación de ustedes también sea muy activa. Si tienen dudas, inquietudes, nos las hagan saber, pues, para que este espacio sea muy animado en esta tarde. Entonces, algunos han llamado IPv6... Ah, bueno. Soy del otro lado del océano, así que se llama IPv6 para mí. Entonces, IPv6, algunos le han llamado el Internet de las Cosas. Y esto, pues, porque el protocolo nos permite tener una gran cantidad de direcciones que prácticamente haría que tuviéramos miles o millones de dispositivos con una dirección IP única asignados a cada uno de nosotros. Pero si eso es así, entonces, este cuadro que ustedes están viendo ahí, cada vez se va a ver menos. Y deberíamos ver cosas más como de este estilo. En donde las personas vamos a tener la posibilidad de interactuar con una serie de aparatos como electrodomésticos y otra cantidad de dispositivos que incluso todavía no existen, como lo hemos visto y como se ve acá. Hace cinco años, nuestra conexión a Internet básicamente era a través de ordenadores. Tenemos ordenadores de escritorio, portátiles y no más. Cinco años no más. Hace cinco años aparecieron los iPhones con una explosión de una cantidad de dispositivos. Tanto que hoy día podemos tener una variedad de dispositivos todavía de la familia, muy de los ordenadores, como los pads, de los cuales empezamos a ver una segregación y una especialización de mercado. Una cosa que está ahí todavía como en desarrollo, que todavía no se ha establecido. Seguramente algunos sobrevivirán, otros no lo harán o cambiarán a otro tipo de dispositivo diferente. Empezaremos a tener nuevos segmentos del mercado con eso. Dispositivos como Netbooks, que hace cinco años eran muy difíciles de conseguir o no existían. Estamos hablando de la utopía del computador de los 200 dólares planteada por OLPC, que generó también un movimiento en el hardware de este estilo. Y así seguramente van a aparecer muchas más cosas. Muchas más cosas de diferentes órdenes. La ciencia ficción siempre nos permite dar una mirada a un futuro posible. Minority Report, la película, ha sido referente más sobre el multitouch, pero la escena que está ahí representada tal vez es la más disciente, en donde las cosas se comunican con uno específicamente. Esto implica, por supuesto, que las cosas, los gabinetes de publicidad, las vitrinas, las cámaras de video, estén todas conectadas a Internet, que puedan tener acceso muy rápido a bases de datos, poder interactuar en tiempos muy cortos con los usuarios. Estas cosas son las que permite hacer IPv6. Pero pues hay otro tipo de visiones del futuro. Sixth Sense, de Pranav Mystery, Charlatet, que les recomiendo que vean. O incluso oficios que tradicionalmente no están vinculados a tecnología, como el que está representado en una fotografía, pueden ser susceptibles de empezar a interactuar con la red. Pues bueno, IPv6 se asocia con ubicuidad, está claro. Es decir, la conectividad en todo lugar, a todo momento. En el momento, en la fecha, en la actualidad, podemos hacer eso a través de dispositivos móviles. Hay una convergencia digital del hardware hacia dispositivos móviles. Lo tenemos básicamente, digamos que ejemplarizado por los smartphones y digamos que ese es como el paradigma que tenemos ahora. Hay otros paradigmas que todavía no se han desarrollado, o no sé si su desarrollo fue terminar en un smartphone. Los computadores vestibles, que se llamaron alguna vez por ahí en la mitad de los noventas, o a finales de los, o sea, a mitad de los noventas. Pero pensemos en aparatos directamente conectados a Internet como el automóvil. No a través de un router que tengo, no. El computador directamente conectado, el automóvil directamente conectado a Internet, o sus partes, diferentes partes conectadas a Internet. Pensemos, por ejemplo, en sensores de alcohol, que se conectan, hacen el sensing y se conectan directamente a la red. Estarán avisando a las autoridades respectivas, o directamente al fabricante de la máquina, que de alguna forma mandará una señal y apagará la máquina y no dejará que funcione. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eHealth, con salud, el ejemplo que tenemos ahí son dos ejemplos reales. Un glucómetro para personas con diabetes que está asociado al iPhone, o holters asociados a telefonía 3G, holters cardíacos asociados a telefonía 3G. Y bueno, infinidad de ejemplos que podemos pensar y otros que no nos podemos imaginar por ahora. También IPv6 está asociado a seguridad. Y esto debido al IPsec. Yo creo que ahora mis compañeros de mesa harán profundidad esto. Entonces, se piensa que este enrutador, digamos, de la información, o este enrutamiento de la información, será mucho más seguro. Bueno, es eso, ¿verdad? ¿Es eso cierto? Si todo va encriptado, entonces no voy a poder tener servidores que me estén limpiando la información que me llega a mi máquina de malware. Eso querrá decir que mi máquina será la que tendrá que hacer la limpieza de malware cuando llegue la información. Pero si mi máquina no es solo un PC, sino son los mismos electrodomésticos de la casa, ¿eso qué significa? ¿Qué nuevo tipo de relaciones vamos a tener nosotros con las cosas que compramos? ¿Qué valores vamos a encontrar o qué valores se van a generar sobre los bienes de consumo ahora conectados a Internet? Y, por supuesto, IPv6 está asociado a control. Ustedes encontrarán muchísimas discusiones en la red en las que se dice que IPv6 es el verdadero gran hermano. En donde, por supuesto, cada dispositivo que yo tenga conectado tiene una tarjeta de red. Esa tarjeta de red tiene una dirección única física que es específica para cada dispositivo, la dirección MAC. Y la dirección de Internet IPv6 se completa con partes de la dirección MAC. Es decir, que cada dispositivo dejará una huella en Internet. Yo podré rastear específicamente desde qué dispositivo se hizo un fraude o quién es un acosador. Me podrán encontrar en cualquier parte del mundo, por lo menos el dispositivo. Y si yo lo llevo, pues a mí. Entonces, pensemos en que si la dirección MAC se va a volver algo global en donde en cualquier parte del mundo la voy a poder detectar. Y si es móvil, lo que les estaba diciendo, será rastreable. Eso es, pues, más o menos las inquietudes que quería traer. Y seguramente podemos discutir ahora más adelante. ¿Quiere seguir, Joaquín? Por sentar un poco, aparte de que te empiece a contestar los temas que has expuesto, por sentar un poco las bases. Vamos a ver si no tarda el vídeo mucho en salir. ¿Estamos ahí? Ya lo tenemos. Bueno, yo creo que probablemente muchos de vosotros ya sabéis lo que es IPv6. Pero, por si acaso alguno no lo sabe todavía, la situación es que el pasado 3 de febrero se han agotado las direcciones IPv4, es decir, las direcciones de Internet que utilizamos mayoritariamente hoy en día, en el registro central que gestiona una entidad que se llama Ayana. Esa entidad, a su vez, delega direcciones a cada una de las cinco regiones. En el caso de Europa y Medio Oriente, la entidad que gestiona esas direcciones es RIP-NSC. Y, a su vez, RIP-NSC delega direcciones a los ISPs que, por ejemplo, tenemos en España o a las empresas que, por lo que sea, necesitan tener direcciones directamente sin depender de un ISP. La situación del agotamiento el pasado 3 de febrero de las direcciones IPv4 implica que algunas de estas regiones, a su vez, ya han agotado sus propios recursos. Por ejemplo, Asia-Pacífico, el pasado 14 de abril, ya agotó también esas direcciones. Eso parece que no nos afecta, pero, en realidad, indirectamente nos está afectando. Porque, aunque en Europa, en principio, se cree que haya direcciones hasta, quizás, después del verano, quizás, principio del año que viene, lo que no sabemos es si hay determinados ISPs en algunas otras regiones del mundo y acabo de mencionar el ejemplo de Asia-Pacífico que ya han agotado sus direcciones, eso implica que determinados contenidos o servicios online que pueden estar ubicados, por ejemplo, en China o en Japón o en India o en cualquier otra región del mundo donde ya han agotado las direcciones, pueden no ser alcanzables desde España hasta que en España tengamos desplegado también IPv6. Digo puede porque, obviamente, los proveedores de Internet tanto de unas regiones como de otras harán lo posible para evitar que eso ocurra y se desplegarán determinados mecanismos para resolver el problema, pero, al final, esos mecanismos no necesariamente van a ser perfectos, es decir, que se pueden producir fallos. Os pongo un ejemplo. Hay determinados servicios de banca online y nosotros ya estamos trabajando con algunos bancos en España que saben que con esos mecanismos que se van a poner en práctica, si un usuario de un determinado banco español viaja a China e intenta conectarse a banca online, puede que no sea capaz de determinadas operaciones completarlas con éxito, lo cual supone un impacto, os podéis imaginar, económico importante. Esa es la situación en la que nos enfrentamos, es decir, no es un problema de caos, pánico, Internet se cierra, ni muchísimo menos, todo lo que está funcionando hoy en día con IPv4 va a seguir funcionando, pero no por ello hay que dejar de tomar medidas, no por ello hay que dejar de preocuparse. La situación de cara a los usuarios finales es que, en general, nuestros sistemas operativos, tanto si utilizamos sistemas de Microsoft como Macintosh, como Linux, etc., desde aproximadamente el año 2002 están en mayor o menor grado preparados para soportar IPv6, y, de hecho, lo hacen de una forma transparente. El usuario, en general, no debería darse cuenta de este cambio. Lo que también es verdad es que, cuando hemos preparado el desarrollo de este nuevo protocolo, estábamos haciendo unas previsiones de que, aproximadamente, cuatro o cinco años antes del agotamiento definitivo de las direcciones IPv4, los proveedores de servicios de Internet empezaran a desplegar IPv6 en la última milla, y esto no está siendo así o no ha sido así hasta ahora. Sí es verdad, por otro lado, que la situación ha cambiado radicalmente. Es decir, estamos en una situación en la que los operadores han tomado conciencia desde final del año pasado o principio de este año que tienen que moverse. Muchos de ellos, ahora os comentará, Carlos supongo que datos más concretos, pero muchos de los operadores están preparándose para que, quizás a final de este año, quizás a lo largo del año que viene, de los primeros meses o los primeros trimestres del año que viene, haya un despliegue de IPv6. Ahora bien, es importante entender que, aunque la situación ideal es que los operadores de Internet nos provean de servicio IPv4 e IPv6 en la última milla, no por ello tenemos que dejar de utilizar IPv6. De hecho, nuestras máquinas, nuestros sistemas operativos lo están haciendo. Y os voy a poner un ejemplo muy concreto. Y, de hecho, voy a aprovechar para cambiar de diapositiva para hablar de ese ejemplo. El pasado 29 de abril el Consejo de Ministros ha firmado el, de alguna manera, llamémosle, el Plan Nacional de Fomento de la Transición a IPv6. Ese plan establece una serie de medidas y una de las medidas es que el propio Ministerio de Industria, que es el promotor más importante de este plan, ha puesto en marcha IPv6 en sus propias páginas web. De momento, no en todas. Se está haciendo paso a paso. Se ha puesto, de momento, en tres o cuatro webs y en los próximos meses todos los servicios online, incluso la sede virtual, que es la que permite hacer transacciones para conseguir subvenciones o cosas de este tipo, reclamaciones a usuarios de telecomunicaciones, todo este tipo de páginas web, incluso factura electrónica, todo este tipo de acciones de servicios online, estarán disponibles con IPv4 y IPv6. Bueno, pues, en tan solo el mes de junio, el tráfico IPv6 que están recibiendo las páginas del Ministerio que ya están activas con soporte IPv6 ha sido del 25%. Y fijaros que en España prácticamente solo hay un pequeño ISP hoy en día, que además es normalmente más de usuarios corporativos que residenciales, que da servicio IPv6. Y, sin embargo, ya hay un tráfico IPv6 en las páginas web del Ministerio del 25%. Eso es para daros una idea de que, aunque los operadores no estén desplegando en este momento todavía IPv6 en la última milla, nuestras máquinas lo saben hacer. No es óptimo, no siempre funciona de forma, digamos, ideal, pero en general funciona bastante bien. Y lo que tenemos que hacer ahora, evidentemente, es, sobre todo, no sé si aquí hay desarrolladores de aplicaciones, empezar a sacar provecho de ello, ¿no? Y, bueno, yo no sé si darle paso a Carlos casi y luego respondemos un poco a las preguntas que has planteado. Yo creo que casi mejor porque si no me voy a enrollar. Vale. Perfecto. Bueno, pues, buenas tardes. Soy Carlos Raleigh de Telefónica y Más D. Gracias a la organización por invitarme y a todos vosotros por escucharme. Y cuando me invitaron a venir aquí estaba pensando cuáles eran los mensajes más importantes que os podía transmitir y, sobre todo, lo que más os podía interesar a vosotros. Además, Carlos Manuel ha explicado muy bien algunos detalles, ¿no?, de cómo puede afectar IPv6 a las cuestiones comunes que nos planteamos todos en Internet y su futuro. Y Jordi ha explicado bastante bien un poco cuál es la situación actual, ¿no?, de que hay bastante más IPv6 de lo que se piensa y que es un cambio que está ocurriendo. A mí me gustaría empezar mi charla con los mensajes más importantes, ¿no? Los tres mensajes más importantes son, el primero, que esto de IPv6 es uno de los cambios más profundos e importantes que está viviendo Internet desde sus comienzos, ¿de acuerdo? Esto no lo decimos nosotros desde Telefónica y más D o desde Telefónica, sino que lo dice el propio creador de Internet que es Pinton Cerf, ¿no?, y que recibió el premio de Príncipe de Asturias por ese motivo en el año 2002. Eso, en primer lugar, que es uno de los cambios más importantes. En segundo lugar, me gustaría decir que Internet es una bestia muy grande ahora mismo y hay muchos negocios que funcionan sobre Internet, ¿de acuerdo?, y muchos usuarios y muchos terminales. Entonces, los cambios no son muchas veces todo lo rápidos que quisiéramos, especialmente cuando son cambios tecnológicos profundos. Y este es el caso de IPv6. Mucha gente me pregunta que si llevamos diez años investigando y participando en proyectos, por ejemplo, proyectos de innovación subvencionados por la Unión Europea de IPv6, ¿por qué no se ha desplegado ya o por qué no lo tenemos ya en el acceso residencial? Y mi respuesta siempre es la misma. Las tecnologías las podemos desplegar, pero solo si se van a utilizar es cuando son útiles. Si no, simplemente no se utilizan. Lo tercero es cómo nos afectaría IPv6 a todos nosotros. Precisamente, por ser Internet un ecosistema muy complejo, el hecho de que nosotros diéramos acceso a IPv6 tampoco significaría nada si los proveedores de contenidos no dan sus servicios y sus contenidos sobre la nueva red y sobre todo si la gente más joven que está empezando en el mundo de Internet y entiendo que aquí en este público habrá muchos de los que crearán los servicios del futuro o los que idearéis o operaréis los servicios del futuro si no empezamos a pensar de una manera distinta, ser un poco creativos y ver cómo vamos a hacer las cosas con IPv6. IPv6 no es simplemente poner más direcciones en la red y entonces que nos quepan más terminales. También recuperamos el espíritu original de Internet de tener conectividad extremo a extremo es decir que cualquier terminal se pueda conectar con cualquier terminal en cualquier puerto y podamos hacer aplicaciones en ese sentido. como comentaba Ferran Adria esta mañana muchas veces para poder ser creativos tenemos que ir al principio de las cosas es decir tenemos que plantearnos hacer una deconstrucción si me permitís y utilizando sus palabras de los servicios de Internet ¿por qué utilizamos Internet como lo utilizamos y por qué los servicios son como son? Muchas veces cuando hablo con mis compañeros de servicios o mis compañeros de operaciones de Telefónica me dicen bueno ya pero algunos de los problemas que resuelve IPv6 ya se han resuelto y tú puedes decir bueno sí pero se podría hacer de una manera más eficiente pero en cualquier caso esa no es la discusión la discusión más importante es que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva tenemos que decir la Internet IPv6 va a ser de esta manera nos va a dar estas posibilidades es decir tenemos la seguridad integrada de serie tenemos la conectividad extremo a extremo tenemos la posibilidad de poner servidores en prácticamente cualquier cacharro que se conecta a Internet y ahí metemos todos los temas de Machine to Machine por ejemplo y a partir de ahí tenemos que pensar en servicios y tenemos que pensar en productos que van a funcionar sobre Internet solo así vamos a explotar de verdad las oportunidades de IPv6 muchas veces nos preguntan cómo empezamos y qué tenemos en Telefónica exactamente de todo este tema de IPv6 bueno yo concretamente en el año 99 hice la primera conexión de Telefónica y Más D a las redes IPv6 internacionales que en aquel momento se llaman SIXBON también en paralelo estaba haciendo mi proyecto de fin de carrera en la Universidad Politécnica de Madrid y conecté el Departamento de Ingeniería Telemática en aquel momento pues pocos sistemas operativos soportaban IPv6 afortunadamente Linux sí que lo soportaba con lo cual podíamos trabajar bastante algunas aplicaciones de correo navegación FTP IRC muchas de ellas que no las utilizamos mucho hoy en día y entonces empezamos a participar digamos en todo lo que son los proyectos de investigación ya específicos de IPv6 uno de los más importantes para mí fue Long Laboratories Over Next Generation Network en este proyecto lo que llegamos a probar es que IPv6 efectivamente iba a funcionar teníamos equipos de distintos fabricantes pues de Cisco de Uniper de Itachi y otros fabricantes y teníamos nuestras redes de pruebas de los laboratorios y fuimos capaces de interconectar ya en el 99 varios laboratorios de poner servidores con contenidos y de empezar a hacer algún tipo de streaming ¿no? Nuestra conclusión fue que IPv6 estaba listo para empezar a ser industrializado siempre y cuando empezáramos a tener todos los equipos que necesitamos en la red de un operador sin embargo para desplegarlo a gran escala nos hacía falta una red de un mayor tamaño y empezar a probar con usuarios reales y esto es lo que hicimos en un proyecto entre el año 2002 y el año 2005 que se llamó Euro6 y que tuve la suerte de coliderarlo con Jordi y fue el proyecto más importante de la industria europea respecto de IPv6 que tuvo 15 millones de euros de presupuesto que se dice pronto movilizamos un montón de recursos y yo creo que no hay no hay organismo de estandarización no hay no hay organismo internacional que no estuviera al tanto de los resultados del proyecto de acuerdo estábamos las siete principales operadoras europeas construimos un backbone con siete intercambiadores de tráfico uno de ellos en nuestra central internacional de Alcobendas en Madrid creamos un túnel broker para que los usuarios se pudieran conectar un túnel broker es una especie de servicio verde top de IPv6 en el cual tú te construyes un túnel IPv6 sobre el IPv4 llega hasta tu terminal y entonces ya puedes navegar por las redes IPv6 eso nos llega a nosotros y nosotros ya lo progresamos por IPv6 a lo que eran las redes nativas en el año 2004 ya vamos a tener hasta 1800 usuarios del túnel broker lo cual para ser un servicio de tipo piloto que no anunciábamos si podemos decir que tuvo una respuesta bastante importante la conclusión de ese proyecto fue que teníamos que empezar a involucrar a los distintos agentes del sector es decir que Telefónica se metiera en esto de IPv6 y que empezáramos a tener el túnel broker que empezáramos a tener nuestras redes preparadas tampoco tenía mucho sentido si nuestros clientes no lo demandan si los que desarrollan productos y servicios al margen de nosotros no lo utilizan etcétera además esto coincidió con un retraso en lo que era el agotamiento de las direcciones IPv4 que estaba estimado en un principio por Ripe para finales de 2008 y bueno pues se fue retrasando por diversos motivos sin embargo a partir de 2008 hemos vuelto a ver la presión acuciante de las direcciones y ahora mismo prácticamente el único motivo por el que se está desplegando IPv6 es por el tema de las direcciones pero todos somos conscientes de que una vez que esté aquí como va a cambiar mucho el paradigma de las comunicaciones cuando se utilice por la mayor parte de los usuarios sí que va a traer consigo pues servicios más interactivos servicios colaborativos que ya hay empresas como Microsoft por ejemplo que los están desarrollando sobre IPv6 y veremos una serie de servicios de tipo machine to machine por ejemplo que ahora mismo pues sería muy difícil hacer si os pongo un ejemplo si hablamos de servicios por ejemplo de nuestra competencia mismamente como puede ser Skype gran parte de los costes de ese tipo de aplicaciones y productos es precisamente lograr esa conectividad de extremo a extremo nosotros desde Telefónica nos hemos sumado a esta nueva ola de permitir a los desarrolladores externos desarrollar junto con nosotros servicios y aplicaciones a través de una plataforma que se llama Bluevia que es parecido a lo que podría ser el Apple Store de Apple pero para desarrollar servicios conjuntamente con el operador y participar también en una forma de revenue share junto con nosotros y somos conscientes de que muchos de los servicios que se desarrollarán finalmente con IPv6 y muchos de los nuevos paradigmas los encontrarán los demás y no nosotros y es una cuestión de pura estadística hay mucha más gente por ahí fuera pensando en qué problemas quiere resolver que nosotros mismos nosotros como operador nuestro trabajo principal es dar el acceso de acuerdo de una forma lo más eficiente desde el punto de vista económico para que eso no suponga una carga económica y tal y como se están haciendo las cosas no lo va a ser me preguntan muchas veces que para cuándo vamos a tener los servicios IPv6 en España vale sí que vemos que para mediados del año que viene varios operadores no solo nosotros tendremos los servicios especialmente para los nuevos usuarios de acuerdo y otra pregunta frecuente es qué hemos hecho en el IPv6 Workday para qué ha servido y por qué en el caso de un operador como Telefónica leía por ahí en algún artículo por qué nos hemos limitado simplemente a ponernos estos dominios y no a dar acceso a los usuarios entonces bueno me gustaría decir primero que el Word IPv6 Day que estaba impulsado principalmente por los buscadores de internet en un principio y por el ISOC por la Internet Society nosotros participamos en las reuniones desde el primer día con ellos y era una iniciativa sobre todo desde el punto de vista de los contenidos un problema que tenemos los operadores es a pesar de que el agotamiento de direcciones es acuciante para todos aunque nosotros demos el acceso si no empieza a haber ahí contenidos no se va a utilizar luego no vamos a resolver el problema para los buscadores y los proveedores de contenidos hay un problema y es que si si hay algún problema por el hecho de dar los contenidos sobre IPv4 o IPv6 el que los da primero le está dando una ventaja competitiva a los demás entonces lo que se decidió es que el 8 de junio iban a saltar todos a la piscina a la vez de alguna manera y entonces pues se unieron Google Yahoo, Bing y también algunas redes sociales como Facebook y Orkut para saltar todos juntos y durante 24 horas dar los servicios sobre IPv4 y IPv6 al final eso pues por el tamaño y la capacidad que tienen de mover digamos las iniciativas en internet la gente de Google y Facebook pues hizo que se involucrara prácticamente toda la comunidad el World Day fue un éxito rotundo estamos hablando de que el 21% o sea más de la quinta parte de los sitios más accedidos de internet ofrecieron sus servicios y contenidos por IPv4 y por IPv6 estoy hablando de las cifras del 21% del ranking del Alexa 500 es decir que es un ranking con bastante prestigio una vez que ha ocurrido esto una vez que ya los contenidos se pueden prestar con normalidad en las dos redes ahora el turno nos toca a los proveedores ¿de acuerdo? nos toca a nosotros mover ficha empezar a ir activando los servicios y ahí pues un mensaje de tranquilidad para los usuarios y clientes es que estamos en ello y no solo telefónica sino también todos nuestros competidores están en ello y aparte pues desde el ministerio pues también hay ciertos programas que nos permiten a todos hacer las cosas de una forma sincronizada y luego por último la gente de Internet Society igual que ideó y respaldó a los proveedores de contenidos con el tema del World IPv6 pues probablemente ultime alguna iniciativa relacionada con los pilotos de acceso y eso pues lo veremos en el próximo IETF que es en Quebec ahora en dos o tres semanas y tenemos una discusión todos los operadores en el marco del IETF para ver este tema y poco más por mi parte solo decir de momento ¿vale? mientras seguimos la discusión después que si yo fuera alguno de vosotros y tenéis aspiraciones a desarrollar aplicaciones a idear productos a crear empresas a no sé a hacernos la competencia a nosotros a lo que sea que penséis que IPv6 está aquí que no es suficiente con que penséis cómo es el servicio en la Internet de ahora y luego cómo lo adaptáis hacerlo al revés o sea o hacerlo en paralelo imaginaos cómo es el mundo Internet con IPv6 y con la conectividad extremo a extremo y las facilidades que da y ahí pensad vuestro servicio también porque si no otros os adelantarán Yo quiero comentar un poco a raíz de la presentación de Carlos Manuel yo soy terrible para los nombres te puedo cambiar el nombre dentro de cinco minutos bueno por el tema de la Internet de las cosas simplemente poneros un ejemplo un ejemplo que de hecho ha sido un desarrollo en un proyecto financiado también por la Comisión Europea y de algún modo tú has mencionado las implicaciones que puede tener el que los coches tengan acceso a Internet puede parecer un capricho puede parecer un lujo que un coche pueda tener un pequeño router dentro y que ese router acceda a Internet bien por medio de satélite bien por medio de 3G bien por medio de Wi-Fi en función de la disponibilidad de cobertura que haya en cada momento pero imaginaros si esa conexión en lugar de para pura comodidad pues o para dar servicios de entretenimiento en el coche o para dar servicios pues de que el coche te diga me toca cambiar la pastilla delantera izquierda de freno y en lugar de tener que hacer la revisión completa del coche te lleve directamente y te diga mira como tienes una reunión junto a un taller tal día tal hora he coordinado la agenda de tu smartphone para que esos 10 minutos que tú tienes de reunión mientras tanto te cambien la pastilla delantera izquierda del coche eso es un ejemplo que puede parecer un capricho ocio o comodidad como queramos llamarlo pero imaginaros si esa conectividad extremo a extremo esa Internet de las cosas nos ayuda a salvar vidas y el ejemplo concreto es imaginaros el papá que va conduciendo hacia el lugar de vacaciones y de repente caen unas rocas en la carretera y por poco se estrella con las rocas bueno dado que el coche tiene inteligencia lo primero que va a hacer el coche es que va a ser capaz de automáticamente sin necesidad de intervención humana llamar a las autoridades para informarles porque lógicamente el coche hoy en día casi siempre tiene un GPS para informarles del punto exacto e incluso mandarles una fotografía y otros datos donde están esas rocas pero además el coche va a seguir su camino y al cabo de dos kilómetros se va a encontrar con un coche que viene en sentido contrario y los dos coches se van a intercambiar información para decirle que cuando se acerque a ese punto kilométrico se desplace 50 centímetros a la derecha para evitar frenar bruscamente para no chocar con las rocas y eso evidentemente implica ya no una cuestión de comodidad sino de evitar un posible accidente es decir es un ejemplo muy claro de para qué sirve eso de la Internet de las cosas que parece que es pues simplemente por capricho por tener más cosas conectadas no es que puede ayudarnos en muchos aspectos de la vida ese es un punto el otro punto que has comentado el tema de la seguridad de algún modo muchas veces creemos que de verdad IPv6 por si solo es más seguro que IPv4 y eso en cierto modo no es exactamente cierto el protocolo de seguridad que utilizamos tanto en IPv4 como en IPv6 es el mismo es IPsec si es verdad que el protocolo IPv6 obliga a que IPsec esté presente pero no obliga a que esté activado siempre lo que sí que nos permite es el hecho de tener tantas direcciones no sé si alguna vez habéis oído esta cifra pero mientras que IPv4 nos suministra o nos provee con aproximadamente 4.000 millones de direcciones IPv6 nos da 340 sextillones de direcciones ok es decir para que nos hagamos una idea sería imposible el número de el número de trillones de planetas que habría que llenar de direcciones IPv6 ni siquiera cabría en la órbita solar ok es decir por si alguno no se hace la idea del orden de magnitud del número de direcciones que tenemos en IPv6 bien pues tenemos en general la costumbre de que NAT nos protege y nos da seguridad eso también es un mito y hay que descartarlo totalmente NAT no es seguridad la única seguridad es un firewall y es más la única seguridad que podríamos tener siempre sería si utilizásemos IPsec extremo a extremo y para utilizar IPsec extremo a extremo implica que no haya NAT en medio porque NAT traduce direcciones y por tanto no permite el uso de IPsec extremo a extremo y además por tanto implica tener suficientes direcciones y que siempre tengas el protocolo IPsec disponible eso es lo que nos suministra lo que nos mejora en cuanto a seguridad IPv6 no es que sea de por sí más seguro sino que nos permite usar siempre IPsec de hecho quizás hayáis oído esta cifra pero el 80% de los problemas de seguridad proveen del interior de las redes no son ataques externos eso que quiere decir que de nada nos sirve tener VPN y utilizar IPsec en las VPN desde mi ordenador hasta por ejemplo mi casa o la puerta de mi oficina la conexión de mi oficina a internet porque el 80% de los problemas de seguridad están viniendo dentro de cualquiera de esas dos redes mientras que si yo utilizo IPsec desde mi ordenador hasta la última máquina a la que quiero llegar dentro de mi casa o de mi oficina evidentemente voy a tener una protección muchísimo mayor además hay otra cuestión importante si un atacante quisiera hacer lo que se llama un ataque por fuerza bruta de denegación de servicio por ejemplo en rastrear una red digamos doméstica o una red de una pequeña y mediana empresa que tenga vamos a suponer que 255 direcciones en IPv4 ese rastreo tardaría aproximadamente 5 minutos estamos suponiendo una DSL de 1 mega ok en 5 minutos habría rastreado las posibilidades de infiltrarse en nuestra red en IPv6 la red más pequeña en lugar de ser de 8 bits que sería un barra 24 la red más pequeña en IPv6 es de 64 bits es decir 2 elevado a las 64 posibles direcciones para hacer un rastreo como digo de fuerza por la fuerza bruta se requerirían 5,3 mil millones de años pero además las recomendaciones son que dado que ese barra 64 esos 64 bits es la subred más pequeña que podemos tener en cualquier lugar los operadores deberían de entregarnos no solamente un barra 64 es decir fijaros el cambio del paradigma que ahora nos entregan y a regañadientes una única dirección IPv4 sino que nos van a tener que entregar múltiples barra 64 múltiples subredes de 64 bits y las recomendaciones en general son ¿cuántos múltiplos? pues 16 bits que a su vez son 65.535 subredes es decir si yo recibo IPv6 de un operador voy a tener en mi casa de hecho es lo que yo tengo ahora mismo a través de un servicio de túnel pero para el caso es lo mismo yo tengo 65.535 subredes de 2 elevado a 64 direcciones cada una es decir que si se tarda en rastrear una sola subred 5,3 mil millones de años imaginaros eso multiplicado por 65.535 subredes bueno y por último el tema de la privacidad bueno es un tema muy manido en realidad el control es el mismo si nos quieren seguir hoy en día cuando utilizamos IPv4 quizás dado que estamos detrás de NAT no podrán saber si es mi ordenador o el de mi hijo o el de mi mujer el que estaba navegando por determinada página web pero al fin y al cabo la dirección que se está utilizando la dirección IPv4 pública que se está utilizando está perfectamente localizada porque incluso hay herramientas disponibles en internet que te dicen hasta la dirección geográfica donde está ubicada esa dirección con lo cual IPv6 no nos da digamos menos protección de privacidad en ese sentido más bien al contrario en IPv6 si es cierto que una de las formas de gestionar las direcciones de forma automática es utilizar la dirección MAC pero la dirección MAC de mi ordenador por mucho que la sepa un posible digamos gran hermano que me quiera seguir no implica que sepa que soy yo el usuario de ese ordenador fijaros la cadena yo detecto que en una página web hay una MAC y lo que tendría que hacer es primero mirar a ver quien es el fabricante del chip tendría que ir al fabricante del chip por ejemplo Broadcom y tendría que decirle a quien le has vendido este chip y creéis que Broadcom diría se lo he vendido a Dell o se lo he vendido a Apple obviamente esa información se la dará un juez pero no una compañía que no tenga una orden judicial pero además cuando a su vez llegue a Apple para decirle este chip que has montado en este ordenador a que usuario se lo has vendido creéis que Apple a su vez va a dar esa información así como ha sido solo se la dará un juez y a su vez yo este ordenador quizás me lo han robado o quizás se lo he dejado a alguien o quizás lo he vendido de segunda mano es decir que incluso aun cuando la dirección MAC estuviera ahí no hay un control superior al que tenemos con IPv4 por otro lado además con IPv6 precisamente porque las subredes tienen como mínimo 64 bits eso implica que esos 64 bits se utilizan para otras funcionalidades y una de ellas es para lo que llamamos direcciones de privacidad eso que quiere decir básicamente que cuando yo utilizo mi dirección IPv6 por ejemplo para que me puedan hacer llamadas de voz sobre IP me interesa tener una dirección IPv6 estable y además probablemente la daré de alta en algún sistema tipo DNS u otro servicio de directorio para que alguien me pueda llamar pero cuando yo navego yo no necesito tener una dirección estable yo voy a utilizar una dirección de privacidad que perfectamente puede ser aleatoria y además cambiar cada tres horas con lo cual es imposible seguirme ok es decir que en realidad ofrece mejores herramientas de privacidad IPv6 de las que ofrece en IPv4 puede parecer que no pero por mucho que pensemos que NAT nos protege nos oculta etc en realidad nos da menos facilidades ok y bueno eso era un poco contestando a las tres preguntas que tú tenías yo no sé si abrir también si hay algún micrófono por si hay preguntas tenemos el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta bueno yo quería ampliar un poco lo que ha dicho Jordi respecto al tema de la seguridad yo mi experiencia cuando cuando vas pasando de los proyectos de I más D a la industrialización de un protocolo como IPv6 y empiezas a desplegar las primeras redes y empiezas a hacer los primeros pilotos es cuando involucras de verdad digamos a la gente de seguridad y ahí es como lo que he comentado antes es decir hay que meterse en el nuevo escenario y hay que explorar los problemas como ocurren en este nuevo escenario y no como eran antes IPv6 una de las cosas que cambia precisamente es el paradigma de la seguridad nos llevamos la seguridad más desde un elemento intermedio como era el NAT a una seguridad más extremo esto no es necesariamente ni mejor ni peor es simplemente distinto y entonces es un entorno que hay que analizar al ser diferente también aparecen ataques que podían haber antes en IPv4 pero de otra manera por ejemplo nuestros compañeros que se dedican a los temas de hackinético es decir los que exploran que ataques hay para reportarlos a los organismos de estandarización o a los fabricantes de software que pudieran arreglarlos pues ya han detectado vulnerabilidades relacionadas con el Neighbor Discovery que es el protocolo que utiliza IPv6 para identificar cuál es la otra máquina con la que tiene que hablar similar a la RP de IPv4 ese ataque ese ataque no hace IPv6 más inseguro simplemente es una cosa que se podía hacer en IPv4 de otra manera y la única solución es la solución que ya conocíamos para IPv4 que es encriptar las comunicaciones incluso en Tulan si realmente son tan sensibles como para ello también por ejemplo nos hemos puesto a analizar un poco cómo vulnerables son los servicios de algunos Tunnel Brokers que por internet y nuestros compañeros de hackinético otra vez han encontrado una vulnerabilidad bastante importante que ya se ha reportado a uno de los proveedores de Tunnel Brokers más conocidos yo lo que recomendaría si aquí hay administradores de sistemas y gente que operáis redes es que lo que hagáis es poner IPv6 cuanto antes en vuestras redes lo empecéis a probar veáis que filtros funcionan cuáles no y el mecanismo cambia completamente por ejemplo de cara al Workday una de las experiencias que hemos hecho en Telefónica es hacer una primera experiencia de piloto corporativo es decir dar a todos los empleados de unos de nuestros centros IPv6 ¿de acuerdo? sin necesariamente informarles simplemente pues abrirlo en la red ¿no? para ver qué es lo que pasa las consecuencias fueron más o menos que el 75% de los de los PCs se configuraron automáticamente y los usuarios empezaron a navegar en los sitios que son dual stack sin ningún problema es decir la gente que iba a www.ripe.net sin saberlo estaba prefiriendo la conectividad IPv6 y estaba generando ese tráfico y durante el Workday el tráfico se incrementó notablemente porque obviamente el día que Google Facebook etcétera abrieron el grifo y abrieron sus dominios principales a IPv6 durante esas 24 horas entonces esto es una cuestión simplemente de irlo probando eso es lo que sucedió exactamente con el tema de la privacidad o sea Internet digamos el espíritu principal de Internet no va a cambiar por IPv6 ni mucho menos se adaptará y se harán los cambios necesarios y los hará quien los tenga que hacer cuando se vio cómo se derivaba la dirección de IPv6 de la Mac surgió este problema de la privacidad no un poco por las cosas que comentaba Jordi sino porque si al final yo tengo mi PC y accedo siempre a un mismo servicio pues al final acabarán haciendo el match y sabiendo que soy yo el que accede luego me pueden empezar a colocar una publicidad determinada etcétera y eso puede ser de mi gusto o puede que no lo sea entonces se planteó el problema y en el IETF se planteó la solución que es definir simplemente unas direcciones aleatorias y como hay un algoritmo de detección de direcciones duplicadas pues aunque se genere aleatoriamente no te va a coincidir con ningún otro ordenador que tengas en la misma red con lo cual está todo resuelto es decir esas cosas se van descubriendo según se van probando y por eso es muy importante que todo el mundo se vaya introduciendo o se vaya digamos haciendo parte del cambio y se empiece a probar y esto ocurre con la seguridad pero ocurrirá con otro montón de cosas ¿Cómo ven ustedes el coctel? ¿LTE o 4G y PV6 televisión digital terrestre para los próximos años? Bueno en el tema de LTE Pero la mezcla de las tres cosas Bueno yo primero empezaría a empezar por uno de ellos porque el coctel puede ser un poco explosivo LTE es una tecnología que al final lo que hace es aplanar bastante la red y digamos que todo se convierta prácticamente al nivel IP entonces desde ese punto de vista algo como como IPv6 le sienta muy bien porque precisamente digamos ahonda en eso en aplanarlo en no tener niveles distintos niveles de direcciones privadas direcciones públicas elementos intermedios sino que al final estás dando direcciones IP y todo se comunica en el nivel IP ¿de acuerdo? Entonces es bastante es bastante evidente que lo que le pega LTE es IPv6 y de hecho muchos organismos de estandarización como el Program Forum se está trabajando en ese sentido Si quieres Jordi te dejo a ti el otro cóctel Sí bueno la verdad es que yo llevo muchos años diciendo que y además Carlos lo recordará que uno de los problemas que tenemos en IPv6 es que los desarrolladores de aplicaciones y en cierto modo los ISPs no se han dado cuenta del potencial que tiene IPv6 el hecho de que en casa podamos tener más direcciones que las que hay ahora mismo en toda la Internet con IPv4 implica que podemos desarrollar muchos más servicios y eso implica por ende que por ejemplo servicios como TDT con la prometida y reprometida televisión digital interactiva o la interactividad por decirlo de otro modo sea una realidad es decir ¿cómo podemos llegar a pensar que la interactividad es viable si estamos sin direcciones en las casas detrás de NAR y por tanto pues sí puede haber servicios que sean generados desde la televisión pero no desde el usuario que necesiten cosas truculentas de programación que al final cuesta más desarrollar que el decir bueno pues me pincho un 3G en el receptor de televisión digital y lo hago directamente con el enlace con 3G es decir no tiene mucho sentido entonces yo creo que evidentemente el despliegue de televisión digital puede tener un auge importante si se realiza con IPv6 con IPv4 dudo que lo tenga y de hecho la realidad la estamos viendo yo creo que ya son 3 años que se nos está prometiendo que vamos a tener interactividad en la televisión digital y yo todavía no la he visto y eso me recuerda un ejemplo muy similar que es el de el de la famosa domótica ¿cuántos años estamos hablando de domótica y sin embargo a nivel práctico hay muy poca gente que tenga domótica no porque sea caro sino porque realmente tener domótica pero necesitar tener un modem con un dial-up para poder llamar desde fuera de nuestra casa a nuestra casa para manejar los equipos yo sin embargo bueno en esta sala no tenemos IPv6 no lo puedo demostrar pero yo desde aquí me puedo conectar con IPv6 a mi casa abrir las persianas darle de comer a mis perros y todo eso con IPv6 exclusivamente es decir es una realidad y bueno si buscáis con Google hay algunos vídeos que se han hecho de esta demo es decir que es algo que yo tengo puesto en marcha desde el año 2002 o 2003 aproximadamente es decir que para mí no es una novedad pero lo puedo hacer gracias a que tengo en cada bombilla en cada interruptor mi propia dirección IPv6 o incluso muchas direcciones IPv6 en cada bombilla si me da la gana es decir es tan sencillo como eso entonces en cuanto al cóctel bueno pues todo está relacionado evidentemente uno de los problemas que tenemos en muchos países no solamente en España es que el alcance o la penetración de la banda ancha a través de líneas fijas se hace complicado mientras que con 3G ya hemos alcanzado una penetración más grande y con LTE eso va a mejorar y eso mezclado con televisión digital y con esa interactividad ahí está la explosión que hablábamos ese es el cóctel explosivo es decir el verdadero despliegue de banda ancha no solamente para los servicios a los que estamos acostumbrados sino para una cantidad de servicios que es que somos incapaces de imaginar es decir podemos hablar de temas de ahorro energético podemos hablar ya no solamente de domótica sino de que todos los sistemas de provisión de energía por ejemplo en energías renovables es que necesitan tener direcciones en cada punto de la red para saber cuando un determinado elemento puede proporcionar energía o hay que cerrarle el paso y abrir el paso por otro lado y eso de una forma manual no se puede hacer tiene que ser con conexiones máquina a máquina y que por tanto necesitan direcciones alcanzables máquina a máquina Sí cuando tengamos la posibilidad de controlar servicios públicos de esta forma yo creo que el ahorro en energía en recursos no renovables va a ser impresionante por otro lado con domótica una cosa importantísima es darle inteligencia a los cultivos países en vías de desarrollo que que basan su economía principalmente en en cultivos tener la posibilidad de de tener un riego inteligente control de temperatura etcétera humedad De hecho de hecho es algo que ya se está haciendo hay una tecnología que es una tecnología muy barata que funciona solamente con ipv6 no funciona con ipv4 es un protocolo que se llama six low pan y que precisamente son pequeños sensores o actuadores que ni siquiera necesitan energía eléctrica no ni tan cables y entonces tú puedes utilizar esos sistemas en en para cultivos por ejemplo como tú decías esos dispositivos se alimentan es decir su energía la reciben o bien de una pequeña célula que es más pequeña una célula solar que es más pequeña que una uña o bien del movimiento de las hojas del vegetal ese movimiento genera la suficiente energía como para que ese sensor sea capaz de mantenerse y además tener una comunicación de baja potencia pero suficiente para que unos sensores se informen a otros y luego haya un nodo principal a través de enlaces inalámbricos es decir no estamos hablando de la wireless que conecta gran cantidad de ancho de banda son anchos de banda más pequeños pero suficientes para medir una temperatura una humedad y saber que esta zona del cultivo necesita más agua y en cambio esta otra no porque le ha dado más horas de sol que la otra es decir que eso es una realidad y es posible hoy con IPv6 y con IPv4 ni siquiera nos hemos molestado en IETF en desarrollar un protocolo equivalente con IPv4 ¿para qué? no nos hace falta Bueno a mí me gustaría aclarar que yo creo que la contribución más importante de IPv6 a los servicios de control remoto interactivo va a ser sobre todo para los servicios más complejos ¿de acuerdo? ahí sí que discrepo ligeramente un poco con Jordi yo creo que seguramente por nuestro distinto rol ¿no? el rol distinto de nuestras compañías muchas veces conceptos o paradigmas como la como la domótica nos llegan a la realidad no porque no haya una tecnología sino muchas veces porque el mercado no está preparado o simplemente no lo demanda en ese momento ¿de acuerdo? lo que sí que es importante es que tengamos la tecnología necesaria para hacerlo suficientemente eficiente y barato una vez que existe esa demanda ¿de acuerdo? eso los operadores lo hemos vivido bastante con por ejemplo los despliegues para el tráfico de datos es decir se hicieron los despliegues en un momento dado y sin embargo en aquel momento pues no había demanda suficiente hasta que se crearon digamos una serie de servicios que es lo que lo que llevó a una explosión ¿no? del tráfico de datos el tráfico de datos móvil y una vez que ha ocurrido eso si hay una gran demanda se utiliza mucho y de hecho se llegan a saturar incluso las las capacidades que habíamos puesto o que habíamos planeado en un principio ¿no? y hay que seguir hacia adelante con el tema de los de los aspectos de control remoto o domótica pasará seguramente lo mismo es decir para controlar las persianas de un hogar y este tipo de cosas a día de hoy si existen soluciones más sencillas que no te con un control centralizado que no te obligan a poner IPV6 necesariamente lo que ocurre es que una vez que ocurra esa explosión y la gente empiece a demandar ese tipo de soluciones demandará en realidad servicios más complejos y soluciones más complejas en las cuales sí que necesitas esa conectividad extremo a extremo Jordi Paco que no sé en qué lugar del planeta está te quería hacer una pregunta hola Jordi me dice Paco Rajageles si recuerdas cuando hace 10 años ya hacíais cosas de IPV6 juntos en campus sí sí efectivamente en el en el 2002 yo creo recordar que fue el primer año que pusimos IPV6 en la Campus Party yo creo que fue el despliegue más grande de IPV6 que se hizo en el mundo en aquel momento es decir que realmente fue una experiencia ya muy prematura y y sí 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 claro lo recuerdo perfectamente no fue no fue muy difícil realmente nos sorprendimos de que parecía un reto importante el desplegar entre una red con 5.000 6.000 usuarios IPV6 y sin embargo ahí se hizo y sin ningún problema y bueno hemos sobrevivido 10 años pero eso eso es la mejor demostración de que al final las tecnologías se utilizan cuando realmente son necesarias nosotros por ejemplo en el 2004 ya en la red internacional de telefónica desplegamos un servicio de mayoristas de IPV6 es decir que cualquier gran cliente nuestro podía solicitarnos IPV6 en cualquier punto del planeta y de hecho algunos de ellos empezaron a hacerlo sin embargo el uso se ha mantenido muy bajo porque al final esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola si no hay contenidos no hay demanda si no hay demanda no hay contenidos y por supuesto nadie habla de pensar servicios para ese tipo de entornos ¿de acuerdo? entonces ahora mismo con el agotamiento de direcciones precisamente lo que estamos viendo es que se corta ese círculo vicioso empieza a aparecer la demanda y entonces empezarán a aparecer las ideas y la creatividad a la hora de desarrollar servicios sobre IPV6 pues no sé si del auditorio alguien quiere hacer alguna intervención comentario regaño pregunta incluso pues nada entonces yo creo que les agradecemos muchísimo su presencia a los que están aquí presentes repito en este muy bonito lugar a las personas que están por ahí en algún lado del mundo gracias a IPV4 e IPV6 que nos están viendo a Paco que yo no sé dónde está y tampoco sé por dónde nos está viendo y pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias Jordi y pues nada un placer aplausos 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 aplausos